Sopra, 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 Mac, Mac, Fufus, estilo antiguo Habro acá 28, olivares, todo el freno Sabes, no operes conmigo, ni aunque traigas a tu foto Traigo un rifle con cartuchos pa' metértelo en la boca No sabrás lo que pasó cuando yo pase por encima Como una aplanadora pasando por la resina Dejalo a este pendejo como un perro atropellado Eso es lo que te pasa por retar a este soprano Con autoestima baja un par de bolas en tu cara Mi puño ensangrentado y con el diente que te falta Somos la diplomacia, tú eres un soldado raso La razón por la que escribo es porque ustedes me dan asco Inspírame para partirte la cabeza Pues me da por ni ver cuando en el piso veo mierda Los compas de tu barrio te dicen el falsedades Las letras que te traigo es pa' callar tus necedades Tú quieres ser grande pero tú ves que ya no puede Le falta un par de huevos y cambiar su flow a ganglion Eso es lo que te traigo por eso mejor escapa Que ya vine a poner a los sopranos en el mapa Capo el nivel que predomina Santos y notales venimos de otra tierra Practicando el juego bélico Acribillo la otra métrica Estética, rap de tiro, arma, sable, doble filo Con batientes jugadores practicando el juego fino Conquistas memorables, tierras hechas por titanes Pizando culturas viejas del hip hop son propiedades Enigmático es mi ejército traigo soldados clérigos A punta de batalla forjando al guerrero auténtico Mi plan ya alcancé a mirarte Estas ministras, este es mi ejército y lo que te traje Trae lo que tenga, lo mejor de tus soldados De la línea de tu raza Infantes de marina con su destrucción en masa Francotiradores que pelean cuerpo a cuerpo Nos echamos, no me escondo, con mis puños prendo fuego Soprano estilo y hip hop sencillo Acechando rivales para meterles un tiro Es un tiro